Bien. Bueno, como ha comentado Joaquín, pues vamos a hablar de planetas enanos. No por ser planetas enanos no tienen su importancia y de hecho nos están ayudando mucho a entender un poquito más el sistema solar. Bueno, he dicho que lo iba a hacer con el ratón, lo iba a hacer con el ratón de papaya. Bueno, cuando... Antes de hablar de planetas enanos vamos a tener que hablar un poquito de descubrimientos y vamos a tener que conocer lo que llamamos planetas clásicos. Eso es lo que se ha quedado ahora, en planetas, planetas clásicos. Lo de planetas clásicos lo voy a poner en interrogante porque si hablamos de clásicos no deberían estar estos dos porque estos ya son posteriores. Después de la revolución científica que se produce a partir del siglo XVII se descubren posteriormente tanto en el XVIII como en el XIX y no deberíamos hablar incluso de la Tierra porque hasta que Copérnico expone su teoría heliocéntrica y desplaza la Tierra del centro del Universo la Tierra como tal no se consideraba planeta. Con lo cual, si queremos hablar de planetas clásicos en realidad deberíamos hablar de Mercurio, de Venus, de Marte, de Júpiter y de Saturno. Si queremos hablar de planetas clásicos. Con lo cual, a partir de ahora vamos a llamarlos, y así consideramos todos, simplemente planetas. Vamos a conocer un poquito la historia de los descubrimientos y vamos a conocer un poquito también por qué Plutón dejó de ser planeta qué planetas heranos hay, y bueno, y un largo etcétera que iremos poco a poco entranando a lo largo de la conferencia. Bueno, con el conocimiento de los planetas ya en plena revolución científica sin haber descubierto nuevos, todavía, se conocía Mercurio, Venus, Tierra ya la Tierra la consideramos como planeta, Marte, Júpiter y Saturno. Teniendo en cuenta estos planetas, igual que se estaban haciendo o que se estaban hechas las leyes de la orientación universal pues, por un lado, Johan Daniel Titus y posteriormente Boden lo que hicieron es analizar la posición de estos objetos e intentar hacer una ley que lo relacionara con la suposición respecto del sol distancias y posiciones. Con lo cual se hizo, la ley inicialmente se llamó de Boden el propio Boden que era director del solatorio de Berfín llevó en sus manos esta ley que tenía Titus y la publicó bajo su nombre y la publicó solo como la ley de Boden aunque posteriormente se ha reconocido el trabajo de los dos tanto de Titus como de Boden. En esta ley lo que tenemos es que la distancia de los objetos depende del orden del planeta y sería n más 4 partido 10 donde n va de 0, 3 luego al doble 6 doble 12, 24 esta fórmula se puede reducir de otra manera denunciar como 0,4 más 0,3 por 2 elevado a n menos 2 para n igual a 2 tendríamos 0,4 porque sería Mercurio y para n de 3 en adelante pues 3 planetas. Estas son las pocas fórmulas que vais a ver no sé que me van a tener muchas más fórmulas. Bueno, con esta ley vemos que se acerca o se adapta muy bien a la realidad con la ley de Titus Bode Mercurio debería estar a 0,4 unidades astronómicas del Sol está a 0,39 un error bastante aceptable 2,5% Venus según la ley a 0,6 está a 0,72 un error también aceptable 2,78 la Tierra 1 una unidad astronómica y la distancia le da una unidad astronómica pues me vuelve a decir que cuando hicieran los cálculos intentaron que la Tierra cuadrara por lo menos. Bueno, seguimos adelante Marte 1,6 es 1,52 el error un 5% es aceptable no se conocía Ceres si Júpiter que es perfecto sin error ninguno y en Saturno un error bastante en minus 1 Bueno, luego cuando se descubre el riesgo de planetas vemos que Urano se adaptó también muy bien a la ley de Titus Bode pero ya en el 1 se aleja y Plutón no quiero contar se aleja mucho muchísimo un error de casi 100% Bueno, pero ¿qué ocurre? Esta ley es una buena idea para intentar entender cómo se estructuran los planetas alrededor de cualquier estrella no sólo alrededor de nuestra Esta ley puede ser mejorada y la ley de Titus Bode mejorada lo que tiene en cuenta en realidad es si colocamos los planetas en su posición real y a la distancia ordenada respecto del Sol si aplicamos realmente que el factor de borrección o el factor no es el del doble 2 elevado a la elevada sino 1,71 vemos que la recta final que no se sale es una recta que ajusta perfectamente con la posición de los planetas con errores totalmente despreciables incluso para Plutón que siga un 95% ¿Qué ocurre? que tanto Titus como Bode no contaban con la posición ni de Urano ni de Neptuno ni de Plutón por lo cual no pudieron ajustar mejor esta recta Bueno, pues vemos que no solamente se utiliza para los planetas del sistema solar sino que esta misma fórmula con los ajustes adecuados tanto la constante como en el factor sirve perfectamente para aplicar los satélites de Júpiter los satélites de Saturno y se está trabajando en incluir teniendo en cuenta todos los estrellas que tienen planetas alrededor que son planetas se está ajustando también porque deben mantener en la formación de sistemas planetales alrededor de estrellas deben mantener una dinámica parecida a la hora de formarse en la cuberta de la fiebre de esa forma de momento no hay planetas nada tranquilos que ya bueno pues la ley de T-Bode fue útil para el descubrimiento de los nuevos planetas bueno pues para Urano no para Urano no fue nada útil porque se descubrió casi de casualidad un señor se llamaba Friedrich Wilhelm Herzl lo conoceréis más por William Herzl alemán se trataba de Inglaterra ya comenzó sus descubrimientos por lo cual sería no sabemos si lo descubrió un inglés o un alemán en este caso pero el 13 de marzo de 1781 Herzl que de profesión era músico y que de afición era astrónomo se hacía sus propios telescopios pues en su cuaderno de observaciones apuntó que la constelación de Géminis había visto una curiosa estrella difusa que era visiblemente más grande que el resto su primera impresión es que en realidad se trataba de un cuneta porque no tenía el destello que tenían las estrellas sino que era un objeto con un brillo totalmente distinto pero posteriormente con posterior observaciones se dio cuenta que estaba haciendo una órbita en la cual el cometa según se acometa el objeto según se movía no cogía las características científicas 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 de los cometas con lo cual recalculando los cometas se dio cuenta que en realidad lo que estaba era delante de un planeta bueno como veis pasaron 172 años tuvieron que pasar 172 años para que se utilizara el telescopio para descubrir el primer planeta no clásico y fue en este caso William Herschel ¿no lo vio nadie más? pues sí en realidad de G. Herschel casi 20 astrónomos constataron la presencia e incluso en tablas apuntaron la presencia de este objeto pero lo confundieron con una estrella con el lento movimiento que tenía con lo cual pues G. Herschel ya realmente fue el que se dio cuenta que era un planeta aunque los demás se les pasó por alto directamente bueno y el nombre de Urana porque los planetas se le dan nombres y los nombres se deciden se le pide primera opinión al descubrido y posteriormente dependiendo ahora actualmente está la Unión Astronómica Internacional que sería quien tiene la última palabra y en este caso se le pidió opinión en primer lugar a G. Herschel él sugirió que le dieran el nombre George Lusibus que significa el planeta de Jorge y eso lo dijo porque cuando descubrió el planeta el rey Jorge tercero de Inglaterra le puso un fijo de 200 libras al año anual y se lo trasladó a un solo para mirar unos telescopios para enseñar este nuevo planeta que descubrió en Inglaterra a todos los vamos a los de la calle todo lo que pasaba por el Malán con lo cual pues un poquito pues como agradecimiento G. Herschel le voy a poner el planeta de Jorge dice si los planetas anteriores eran clásicos un poquito relacionados con lo que eran sus dioses o lo que era su referente pues que cuando alguien abre en un planeta de este planeta el nombre de George Lusibus le recuerde que se descubrió cuando Jorge era el rey cuando dejaba Jorge bueno pues esto no tampoco cuajó un poquito de Inglaterra estuvo 50 años con este hombre en las tablas que se hacían las crónicas durante 50 años apareció como Georgius Sikus el planeta Urano pero Bode el de la ley de Bode fue el que argumentó algo que gustó más y al final fue el que cuajó lo de Urano lo argumentó de tal manera Marte es el hijo de Júpiter Júpiter seguimos en orden es el hijo de Saturno por lo cual lo más ilógico para él manteniendo esta mitología el siguiente ¿por qué no? no debería ser Urano que es el padre lógicamente o sea el padre de Saturno es Urano Saturno es padre de Júpiter y Júpiter es padre de Marte con lo cual ya se ha acabado todo arriba de todo Urano ya hemos quedado Urano que es ahí empezó todo con Urano y con Gea eran Urano que eran la pareja en ese momento lo que empezó este para los Priegos pues acabó cogiendo este nombre y es el que mantiene el Urano o sea manteniendo esta lógica de familiar por decirlo de una manera así un poco más jordeta bueno pues ya tenemos descubierto Urano ¿cuál fue el siguiente objeto en descubrirse? bueno aquí ya utilizaremos un poco que tendríamos en cuenta las leyes de Titus Godet bueno pues vamos a ver si se tuvieron en cuenta no se tuvieron en cuenta las leyes de Titus Godet nos decían que entre Marte y Júpiter hay hombre y después de descubrir Urano ya con los de cabeza y dijeron fuf pues si Urano además está dentro de lo que dice la ley aquí en este poco tiene la Bumperaena sí o sí claro en un congreso que tuvieron los astrónomos en Alemania en la ciudad de Goda en 1796 uno de ellos la LAM el francés la LAM que sepa francés si lo pronuncie mejor le puedo dejar la seguridad pronunciado el francés mío es nudo pues propuso su búsqueda porque tenía que estar ahí para que se fundiera esta ley de Titus Godet bueno pues en 1880 se creó lo que sería un cuerpo de 24 astrónomos que serían los vicinantes del cielo Celestum no sé cuál era la palabra latina era vicinantes del cielo a la traducción literal y lo que hicieron es repartirse de forma metodica la eclíptica esos 360 grados en 24 partes cada una con su parte de 20 grados que alguno tenía que estudiar pues los mapas de estrellas esa zona para ver si había alguna diferencia respecto a los mapas de estrellas que se tenían bueno pues estuvieron todo el año al intentar encontrarlo y encontraron pues asteroides varios asteroides Juno o Besta encontraron unos que tenían un objeto suficientemente grande para que se pudiera considerar un planeta de forma casual el sacerdote Giuseppe Piazzi también astrónomo descubrió el 1 de enero de 1801 ya veis que noche vieja se quedó en plena año nuevo se negó la fiesta con su telescopio y descubrió un objeto en el que le pasó igual que a Hertz el inicialmente consideró o pensó que era un cometa posteriormente a recalcular su órbita vio que era realmente era un planeta aunque luego cuando empezaron a encontrarse más objetos en esta zona más asteroides se llamaron asteroides al final perdió la categoría del planeta es decir Plutón no ha sido el primero que ha dejado de ser el planeta que ha ocurrido también a Ceres durante 50 años no fue pero perdió la categoría del planeta y la perdió bajando mucho más llegó a convertirse en asteroide y ahora ha vuelto a subir un escalón en estas categorías por decirlo de alguna manera que no dejan de ser nada más que acuerdos entre un grupo que se llama actualmente una exorínica internacional actualmente lo categorizamos planeta enano desde el 2006 bueno pues a Josepe Piatzi justamente un poco antes de descubrir el planeta le habían mandado una carta que no le llegó en la cual le invitaban a formar parte de este grupo de astrónomos para la búsqueda del planeta en esta zona entre Martes y Cúpiter y él lo descubrió antes de participar al grupo entró a formar parte del grupo que ahora está de buscadores y encontró más objetos también le preguntaba que no quería que se llamara este objeto bueno pues él dijo que querían que se llamaba Cedes pero no solo Cedes así sino que con apellido Ferinandium porque era entonces en Nápoles y Sicilia el que estaba gobernando era el rey Fernando IV de Nápoles y Sicilia y lo de Cedes es porque la patrona de Sicilia es Cedes o sea la fiesta más importante en Sicilia era la fiesta a Cedes por lo cual le puso los nombres Cedes Ferinandium bueno también estuvo casi 75 años con el Ferinandium pero al final el apellido lo perdió y se quedó solamente con Cedes bueno seguimos adelante bueno y ahora ¿qué más sabemos de Cedes? ya tenemos a Cedes y Cedes lo conocemos ahora bastante mejor este año ha sido especialmente importante para los planetas heranos porque en el mismo año dos de los planetas heranos más cercanos en primer lugar Cedes el más cercano y el segundo Plutón el segundo más cercano han sido visitados por sondas cuya misión principal era intentar comprender acercándonos más cómo son estos puntos bueno pues el día 27 de septiembre de 2007 sale de la tierra la misión Dawn y es la primera misión cuyo objetivo ha sido no solo un objeto sino dos en la misma zona visitó primero Vesta y estuvo en Vesta orbitando alrededor de ella durante un año completo desde allí volvió a redirigir su órbita para encontrarse con Cedes se encontró en el mes de marzo de 2015 y va mantenese orbitando alrededor de Ceres hasta el mes de julio de 2016 un año completo orbitando alrededor de el planeta de Ceres vamos a ver un poquito cómo se produjo esta captura forzada de esta sonda al planeta Ceres tiene unos cohetes de bueno esto no es que te he hablado mejor que son iónicos que lo que hacen es para utilizar lo que se utiliza para ir cogiendo aceleración muy lentamente y luego tiene unos cohetes también que llevan combustible no llega a ser no es casi plasma no llega a ser líquido que utiliza para hacer impulsos mayores bueno pues con los iónicos reconduzo la órbita para ser capturado ahora está orbitando con un objeto sin ningún tipo de combustible alrededor del planeta de Ceres y estará un año entero vamos a ver un poquito más sobre esta misión un pequeño sobrevuelo sobre Ceres las imágenes que estáis viendo en este momento de Ceres están sobredimensionadas están multiplicadas por dos para que se vean más los requiebres curiosidades pues voy a ver alguna curiosidad que tiene es que los cráteres que tiene no son ni siquiera parecidos o un gran no son parecidos a los que tiene Pesta que son impacto sino que cráteres algunos de los cráteres que tiene algunos son impactos los que tiene este tipo pero otros de los que tiene este se han tenido reproducido una manera y es que se ha visto que tiene un granismo en este caso tiene una defensa de hecho dos Payser han llegado a capturar la misión Down ha llegado a Beck en lo cual se supone que hay un limitado que es un físicamente activo para el cambio no se si no hay la venta que es la música así mejor bueno vamos a hablar de eso ahora que es lo que nos ha desvelado esta misión nos ha desvelado varias cosas primero estos Payser se miden dos Payser son de vapor de agua expulsan una cantidad importante de agua unos 6 kilómetros de sol por segundo es una cantidad bastante importante y nos hace suponer que nos encontramos entre un objeto que tiene una pequeña corteza bajo la cual nos encontramos una corteza que puede ser de polvo y hielo bajo la cual nos encontraremos con un océano líquido este océano líquido tiene que ser de gran salinidad para mantener el punto de de congelación que está bastante por debajo del objeto son muy salinos luego tenemos que encontrarnos con una zona rocosa y un núcleo probablemente de hierro o simplemente totalmente rocoso si es totalmente rocoso para que siga habiendo la cantidad de calor puede ser que tenga elementos radiactivos que sean los que produzcan que siga calentando que suba ese agua caliente y que rompa esta tapa para producir esos Payser si tiene un núcleo el propio núcleo puede ser el propio núcleo metálico es el que sigue manteniendo caliente al planeta por lo cual todavía hay que estudiar algo más a fondo hay que un año por delante para conocer un poquito mejor como funciona este planeta enano esto son algunas de las sorpresas que ha habido hay más objetos en el sistema solar que tiene este tipo de Payser son lunas hay lunas lunas en Saturno lunas en Júpiter pero no se había visto en planetas de estas características no se había visto y se pensaba que un planeta tan pequeño debería estar actualmente incluso ya inactivo geológicamente muerto bueno pues no está muerto y tiene mucho que contamos todavía otra cosa sorpresa relativa es una pirámide un objeto que se descubrió que sobre una superficie más o menos llana se levanta 5 kilómetros sobre la superficie tiene forma piramidal vista desde arriba luego ya la vemos un poco aquí la vemos un poquito más acá y tuvo que ser casi con toda probabilidad todavía hay que no se puede explicar la hipótesis tuvo que ser un volcán un geogolcán que se ha quedado totalmente ya congelado o sea que es una pirámide de unos 5 kilómetros de altura de todo hielo tiene las paredes más blancas en una de las zonas y más oscura en la otra y más oscura en la otra esta zona puede ser que sea todavía de este hielo que tiene una superficie que tiene una reflexión más albero o podría ser incluso las sales que son las que también explicarían manchas que se han descubierto en otros puntos en algunos planes que al expulsar el material pueden ser las propias sales que son las que están produciendo un reflejo mayor de la luz que están recibiendo del sol y además relativamente recientes que no han sido tapadas con lo cual pues este no se ha descubierto un planeta enano todavía con actividad geológica y con eso la sorpresa lo de las pirámides pues ha levantado mucho la historia como podéis suponer con lo cual porque parece que todo el mundo ve pirámides en todos los planetas tampoco en otros planetas con pirámides después de la tierra en Marte alguna también pues bueno pues tenemos pirámides las estructuras geológicas son así de curiosas a veces nos recuerdan elementos que tenemos cercanos bueno ya conocemos la sorpresa de Ceres si luego tenéis alguna pregunta más de momento esto es lo que tenemos de Ceres si ya descubriendo más hay que estudiar si tiene alguna pequeña atmósfera hay que estudiar su campo magnético la zona de Dow tiene los equipos para estudiar todo esto que estamos hablando con lo cual según avance según pase el tiempo nos irán dando más información se está contestando toda ella todavía pero bueno ya es importante saber que es geológicamente extractivo que puede haber agua debajo de su superficie que tiene géiser que tiene agua que siempre estamos hablando de las casetas en el universo pues es mucho más de lo que nos parece y en sistemas planetarios como el nuestro estamos encontrando agua en muchísimas lugares es mucho más fácil de encontrar agua en el universo de lo que nos parecía hace no tantos años y ya pasamos al siguiente objeto al siguiente planeta que se descubre que en este caso en el turno sí que se descubre un poquito utilizando la ley de God por un lado la ley de Gode de Titus Gode y por otro lado la ley de adaptación universal bueno el 28 de diciembre de 1612 Galileo sin enterarse ni siquiera lo dibujó de hecho hizo dos dibujos en los cuales aparece Neptuno la presión de Neptuno que era con A lo confundió en ambos casos porque señas cercanas a Júpiter hubiera sido la guinda del pastel que Galileo hubiera descubierto en el planeta ya con todo lo que fue Galileo que en un momento le dedicamos una conferencia hacia él ya hubiera sido la guinda que Galileo hubiera sido el descubridor de un nuevo planeta lo hubiera dejado ya si ya no está a lo más alto ya hubiera estado al límite de los dioses de los ricos bueno pues para descubrir este nuevo planeta al hecho y descubran se dio cuenta que la órbita del planeta de descubrir Turano su órbita tenía perturbaciones perturbaciones que sólo podían ser achacadas a que otro objeto estuviera gravitatoriamente modificando su órbita en este caso pensó que tenía que ser un cuerpo bastante grande el que fuera capaz de variar la órbita del planeta del futuro del futuro libre planeta Néstor más adelante alguien se atreve a hacer estos cálculos los cálculos reales de qué planeta y en qué sitio debería estar del cielo por un lado el inglés John Couch Adams en Cambridge matemático calculó la órbita teniendo en cuenta las leyes de la gravitación universal la metálica celeste y determinó una zona en la cual debería encontrarse una zona del cielo en que la pandemia demostrase en ese momento en que todos los cálculos el planeta en Tum se lo comunicó al director del observatorio de Cambridge donde él estaba y el director del observatorio de Cambridge que no tenía cartas esterales para comparar los cielos en la zona que le pedía mandó esta información al director al real astrónomo del observatorio de Cambridge bueno pues este no hizo ni caso prácticamente pasó diciendo que había razones que hacer y que me parecía que estaba muy bien pero que en ese momento estaban haciendo nuevos catálogos y estaba en el observatorio al tope que no podía ser bueno pues posteriormente le llegó la información que por otro lado y sin saber de nada uno de otro hizo en 1846 otro matemático y que fue el descubrido en el turno que fue Levi de forma pendiente también teniendo en cuenta las anomalías en la órbita de Murano calculó en qué posición debía encontrarse este nuevo planeta bueno pues en este caso él tuvo la suerte bien de que un año antes de este cálculo un año antes de esto le llegó un trabajo de una tesis doctoral de Johan Wolfing que estaba trabajando en el observatorio de Berlín contestándole a las correcciones sobre su tesis le mandó una carta que llegó el 23 de septiembre en la cual también le mandó sus cálculos de este nuevo objeto esa misma noche Gann sin ni corto ni perezoso cogió el telescopio y se puso a buscar con las cartas estelares que las tenían muy bien definidas en el observatorio de Berlín si había un objeto en esa zona del cielo que no subía las cartas y igual a en menos de una hora y a menos de un grado de distancia donde había calculado Levi y Adams se encontró el planeta de Turma una prueba más que constatable del conocimiento al cual había llegado ya la física y que la matemática era capaz de conseguir encontrar planetas sin ni siquiera utilizar de los copios con lo cual se demostró que con un lápiz y un papel ahora sí deberían encontrar planetas en cualquier planeta en el universo eso se pasaron un poquito pero bueno así encontraron a Neptuno aquí ya lo del nombre fue simplemente por el color que tenía un color verde azulado por lo cual decidieron ponerle como tenía un color de todos los mares el de Dios de los mares que sería Neptuno y aquí aquí sí que hubo un poco no hubo mucha discusión en cuanto a nombre y llegamos a Plutón ya estamos ya estamos llegando a Plutón y a ver si llegamos al momento en el cual nos lo quitamos como planeta y por qué nos lo quitamos el descubrimiento de Plutón bueno a finales del siglo XIX se vio recalculando la órbita de Urano teniendo en cuenta ya el descubierto Neptuno se ve que sigue habiendo anomalías en esta órbita de Urano y estas anomalías se explican con la presencia o se podrían explicar con la presencia de otro planeta todavía más allá que estaba perturbando la órbita de Urano y en parte también la órbita de Neptuno bueno pues un alineado estadounidense Presivan Lowell en 1894 fundó el observatorio Lowell que se dedicaba única y inclusivamente la mayoría de su tiempo de observación a la búsqueda de este objeto este objeto que estaba perturbando la órbita de Urano y en parte la de Neptuno él lo llamó el planeta X no el noveno planeta porque le había puesto y X pues le puso X el planeta X y empezó una búsqueda contratando continuamente astrónomos que dedicara en el tiempo casi completo a eso salvo las horas que le dedicaba a su gran obsesión Marte el siglo Lowell tenía una gran obsesión por Marte fue el que dio los canales de Marte el cual pues especuló sobre una vida en Marte que estaban canalizando en el agua desde las zonas polares hacia el Ecuador y podía dibujar imágenes que dibujó él y que lo veía o dos veía claramente que eso estaba ocurriendo ahí que también eran vías totalmente rectas de comunicación bueno según una película que luego se ha visto que no era así pero bueno lo bueno es que tenía dinero y decidió dedicarlo a construir un observatorio para la búsqueda de un planeta ¿tuve éxito? pues él no de hecho él ya estaba muerto en el año 1916 cuando se encontró Plutón él ya estaba muerto el 18 de febrero de 1930 durante un año de trabajo y llevaba un año trabajando para el observatorio Lowell Kleinwood ya tomado descubrió el planeta Plutón se dedicó a mirar fotografías antiguas que tenía que ir comparando y se dio cuenta que en dos placas fotográficas tomadas el 23 y el 29 de enero de ese mismo año había un objeto en la zona más o menos en la cual tenía que encontrar este nuevo planeta que podría ser el planeta buscado el planeta N bueno aquí ven unas dos placas entonces estas son fotos fotos que van comparando y comparan una y tienen que ver los cambios bueno no está sobresaturada pero notó que este pequeño puntito para el que hemos puesto la flecha cambiaba de posición en tan solo 6 días cambio de posición bueno pues este cambio de posición haciendo los cálculos pertinentes se pudo ver que era un objeto que tiene una órbita alrededor del Sol una órbita bastante excéntrica que va desde 30 unidades astronómicas a 50 unidades astronómicas y que con el tamaño que se pudo calcular más o menos podría ser este planeta no es lo que se esperaba se esperaba algo bastante más grande de hecho Plutón no explica él por sí solo no explica estas anomalías bueno y por qué se llama Plutón aquí siempre lo de los nombres tiene su se mandaron cuando se descubrió este este nuevo objeto llegaron al observatorio Lowell cerca de mil nombres distintos todos muy bien explicados y todos diciendo que el suyo era mejor evidentemente el propio equipo del observatorio tenía dos candidatos Minerva y Cronos que eran los que más le gustaban y al otro lado del charco en Cambridge una estudiante que era línea aficionada a la mitología hablando con su abuelo que conocía muy bien al astrónomo de Cambridge le comentó que oye pues Plutón al estar tan lejos una zona tan oscura que por qué no poder que lo más volvete sería más de Plutón que sería ya dentro de los tres hermanos el que faltaba porque tenemos a Júpiter tenemos a a ver está Júpiter que es el de aquí que se me ha olvidado ¿no? ¿el cielo quién estaba? Neptuno es hermano de Júpiter los Urano es hermano de Júpiter y le falta a Plutón claro son tres hermanos bueno pues tenemos a Urano que está en las aguas tenemos a Júpiter que dominan los cielos y nos faltaba el inframundo pues en el inframundo el Plutón el tercer hermano los tres hermanos hijos de Saturno bueno pues ella pensó que sería lo mejor y así también igual que estaba todo el escarazón de padres uno detrás de otro pues era el escarazón de hermanos que faltaba en esta trilogía entonces pues Plutón también gustó bueno pues el equipo de de Lowell votó y votó por mayoría a Plutón descartándolo incluso los que ellos estaban defendiendo Minerva y Cronos y por una doble razón una porque le gustó la aplicación y otra porque Pelsima Lowell P L son las dos primeras letras de la edad Plutón por lo cual era un doble honor por un lado por ese honor mitológico y otro por el de el mecenas que hizo aquel observatorio de hecho el símbolo del planeta Plutón es EPL que también sería el símbolo de Pelsima con lo cual pues hicieron una doble mataron dos pájaros del tío le dieron un nombre que estaba bien que cuadraba por esta mitología que tienen dos planetas y además le hacía homenaje a quien había puesto la pasta para la lucea de este objeto bueno bueno todos lo conocemos bastante mejor desde que Neil Morrison lo ha visitado las imágenes primeras que tenían en el Plutón desde tierra eran tan 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 maravillosas como la primera que aparece en esta secuencia eran los píxeles poco a poco se mejoraron según los telescopios fueron mejorando en tamaño Javier ya nos mostró una imagen que incluso dice mil zonas claras y oscuras pero ya cuando Neil Morrison se acercó a Plutón empezamos a ver detalles de una superficie que nos ha dado varias sorpresas detalles tanto de montañas zonas grisas unos detalles que vamos a entrar un poquito más a fondo ahora bueno ahora vamos a ver un pequeño resumen de como se fue acercando como veis aquí pongo los tiempos porque de memoria no era capaz de no acordarme el vídeo que vais a ver es sencillo acelerando de como se acercó la Neil Morrison y como ha pasado porque ha pasado a toda velocidad al lado del planeta Plutón vamos a ver bueno pues se fue acercando a Plutón tiene 5 lunas comentará ahora también el susto de las 5 lunas y pasó esto ya se acabó la lenta y empezó a ver una superficie que no está con los seres que está tan acidentada sino que está bastante lisa en comparación no tiene apenas crácticas ya se va alejando y de hecho ya está ya está casi a una unidad astronómica de Plutón se ha alejado en este poco tiempo desde julio hasta ahora se ha alejado ya cerca de 150 millones de kilómetros la velocidad la velocidad actual de este objeto es de cerca de 52 mil kilómetros hora es el objeto más velo hecho por el ser humano que está vagando por este sistema solar o sea nunca no hubiese tenido ningún objeto que fuera superior a la velocidad que lleva actualmente y sigue acelerando bueno pues el susto de este vídeo entre comillas el susto se dio que cuando se iba acercando la sonda hacia hacia Plutón se descubrió en el año 2004 2005 se descubrieron dos pequeñas colapunas solo conocíamos a Calonte por eso como aquí hablo de dos o de 20 solo conocíamos Calonte vale pues la horita estaba calculada va bien la cosa no hay problema en 2005 se descubrieron todas las lunas Hidra y James y no estaban tampoco en los cálculos no estaban en olvidada de que hay impacto porque el objeto cuando pasó por allí iba a 50.000 kilómetros hora y no había posibilidades de desviarle en su volvía si no era con muchísimo tiempo bueno pues el susto viene que en 2011 2012 baja Belicueta las dos lunas y madre mía y a ver si va hasta Plutón aquí rodeado de lunas o de pequeños objetos que no me lo he visto hasta ahora se mete en mitad de camino alguna y se acabó la misión a Plutón totalmente New Horizons se estampa contra cualquier pequeño trozo de guijarra que bonita ha reído de Plutón bueno pues se tuvo que descender por el lanzado a la New Horizons antes de lo previsto desde que salió de la tierra estuvo apagada en hibernación y se tuvo que descender mucho antes para que mirara directamente a Plutón y tomara imágenes de alta definición con sus cámaras para descartar la posibilidad de impacto con lo cual pues el susto se fue y se pasó cuando se empezaron a analizar las imágenes y se vio que el camino estaba libre con lo cual la autopista que dio libre New Horizons parecía que iba a pasar y que no iba a seguir hacia adelante o sea el susto se fue y bueno ya vamos a ver esta luna que tiene una curiosidad también la de Caronte la más grande comparativamente entre planeta y satélite es el porcentaje el objeto más que tiene la luna más grande un 14% del tamaño de Caronte es su luna si comparamos la tierra es ridículo comparando la luna con la tierra vamos a ver un poquito porque hay otra cosa curiosidad que tiene esta luna que probablemente lo veis la curiosidad que tiene la curiosidad que no me acuerdo de encima si esta es la canción buena Esteban me lo hablé antes estoy seguro que curiosidad tiene pues que está en una sincronía perfecta sincronía perfecta es que desde Caronte solo puede tener una cara de botón y desde el botón solo una cara de Caronte es como si estuvieran físicamente unidas por una cuerda y están orbitando una alrededor de la otra no solo eso sino que no orbita dentro del planeta sino que orbitan en un punto común al ser dos objetos comparativos entre ellos tan grandes se podría decir que serían un planeta pobre de hecho en su momento la unión astronómica estuvo bajando darle esa categoría de planeta pobre o sea es una luna que no orbita su centro de gravedad de órbita no está dentro del planeta sino fuera de él con lo cual se podría considerar incluso se podría incluso haber considerado un planeta pobre también hemos visto que la superficie no está demasiado acidentada por lo cual parece que la forma de la formación de este objeto no parecía la de la luna en la tierra Plutón recibió el impacto de otro objeto que se llama ahora Caronte rompió parte de su superficie se tuvo que formar un anillo y a partir de ese anillo se formó esta luna a su alrededor muy parecido a lo que ha pasado con la formación o la hipótesis de formación de la luna en la tierra con lo cual la formación de Caronte de esta luna o la captura de Caronte por Plutón no fue una captura sino que fue un impacto la superficie que sea así no lo explica ese impacto sino lo explicaría un planeta geológicamente vivo geológicamente vivo significa que hace menos de 100.000 años que ha habido actividad en el planeta o sea que en los últimos 100.000 años ha habido actividad en el planeta Plutón un planeta que se formó hace unos 4.600 4.700 2.000 años cuando se está formando este sistema solar pues este planeta tiene una superficie que su geología nos dice que no puede tener más allá de las estructuras alguna de las estructuras no puede tener más allá algunas de esos 100.000 años por lo cual estamos hablando vamos relativamente muy joven y geológicamente activo bueno aquí sí que creemos casi con toda seguridad que Plutón tiene que tener un núcleo con elementos radiactivos que es lo que está produciendo el calor está siendo capaz de hacer que ocurra lo que está ocurriendo en volcanes que hace poquito antes de ayer salió la noticia de los kilovolcanes o sea lo que os cuento hoy pasó antes de ayer la NASA lo dio como noticia este sí lo voy a poner el sonido lo veis un poquito la noticia y lo os cuento yo empiezo otra vez voy a empezar que no había puesto el sonido a tiempo las imágenes muestran dos volcanes de hielo que pueden extenderse en el borde meridional de corazón y lado de Plutón así lo muestra la nave New Horizons lanzada por la NASA hace nueve años con el objetivo de conocer más este planeta se puede apreciar la existencia de dos picos de 6.000 metros de altura que podrían ser dos criovolcanes que podrían haber estado activos en los últimos años bueno pues la noticia de la NASA hace tan solo dos días con lo cual tuvo que ser también relativamente reciente este relativamente reciente este criovolcanismo porque todavía quedan las huellas de esta diferencia de temperaturas en la estructura de estos volcanes no solo volcanes típicos que aquí que tenemos acostumbrado a ver la lava sino que la lava de estos volcanes sería una mezcla de lodo de lo que hemos dicho de nitrógeno de agua helada de amoníaco de metano esa sería la lava y las bombas volcánicas en este caso estaremos hablando de bolas de hielo lo cual pues son volcanes peculiares también se piensa que debe de haber bajo superficie una cantidad de agua importante apreciable al igual que habíamos comentado anteriormente cuando se dice bueno también se vio que venía una pequeña atmósfera de color azulado y también se ha visto que tiene un color que no es el típico grisáceo que vemos por ejemplo en la luna sino que tiene unos tonos más bien anaranjados bueno esta implicación es por la atmósfera la atmósfera que tiene es muy rica en nitrógeno es rica en metano y con la interacción con los rayos ultravioletas con los rayos cósmicos la ionización está produciendo que se depositen cantidades importantes de una cosa que se llama a ver si no acuerdo de la palabrita que siempre se llama quitolita Jesús ¿tú te acuerdas de esa palabra? Tolita creo que se llama quitolita es una palabra que se le olvida siempre pero bueno que es depósitos de nitrógeno que ha sido que han interaccionado con ultravioletas o con rayos cósmicos y que producen este tono anaranjado o sea que realmente su angósfera lo tiene tiene metal tiene vapor de agua y tiene también una cantidad importante de nitrógeno que hace que en la interacción o ese rozamiento y ionización con el viento cósmico y con el viento ultravioleta con la longitud ultravioleta del sol y ahí la no existe la tonalidad en vez de ser un objeto de unos tonos más bien gris otra cosa curiosa la atmósfera se le ve como igual que la pequeña atmósfera azulada tiene atmósfera este planeta tiene atmósfera bueno y después de plutón que bueno pues después de plutón o intubido plutón tenemos una serie de objetos que llamamos objetos transventumianos los objetos transventumianos son evidentemente con la palabra dice son todos aquellos que están después del intubo y se encontrarían lo que llamamos ya el sistema solar externo lo que podemos dividir este sistema solar externo lo vamos a dividir en tres partes dependiendo del objeto en qué parte se encuentra pues lo denominaremos del cinturón de Kuiper del disco de inversión o de la nube de oro si se encuentran entre 30 y 50 unidades astronómicas estamos hablando de que están dentro del cinturón de Kuiper estos objetos la mayoría de ellos están en un disco igual que tenemos el cinturón principal entre Mácer y Júpiter pues están en un disco que se supone que habrá millones de cuerpos se supone que habrá millones de cuerpos que tienen una centricidad no muy alta es decir los órbitas son elipses pero no excesivamente aplanadas sino un poquito más circulares y que no están demasiado inclinados respecto a la equilíbrica cuando digo demasiado inclinados es que su circulación no llega a los 40 grados en ellos incluimos a los planetas enanos Plutón Aumea y Makemake y a los posibles candidatos a serlos como Inxión Orcus Oaohar o Varuna tenemos una segunda zona que se solapa en parte con este cinturón de Kuiper que lo llamamos disco de inversión o disco difuso en ella los objetos que encontramos se llaman de las islas inglesas de SLO se le llamarían objetos del disco difuso bueno pues son objetos que se solapan con el cinturón de Kuiper y están entre 30 y 100 unidades astronómicas orbitando y que tiene una órbita muy excéntrica todavía con muchísima inclinación respecto también del plano de la elíptica o sea son órbitas todavía más elípticas todavía que pueden tener entre 30 lo más cercano al Sol y pueden llegar hasta casi 100 en el momento más pesado del Sol y tienen órbitas de muchísimos años y por último tenemos la última zona de esta zona externa que se llama la Nube de Kuiper esta raíz hipotética región sería una esfera y en la cual hay millones de cuerpos que son de donde sale la zona de cometas y por qué se piensa que está ahí porque muchos de los cometas que no vuelven nunca más al calcular su órbita de estos cometas se han visto que tienen que venir todos lo más direccionante que pueden venir de cualquier parte del sistema solar en el cual estamos por lo cual se creen o se estiman que tiene que haber una nube con millones o billones de estos cuerpos que están rodeando en los límites de la gravedad de nuestra estrella están rodeando al sistema solar ¿llega hasta dónde? pues hasta donde entendemos que llega la gravedad o la fuerza de gravedad de nuestro sistema solar de nuestra estrella que sería más allá de los 50.000 años por lo cual estamos en lo que conocemos sin nada todavía y además son objetos relativamente pequeños que no tienen mucho índice de albeda por lo cual no son fáciles de detectar esperamos que con los nuevos telescopios que se van a poner en su cionito relativamente pronto se encuentren muchos de estos objetos y se confirme que esta nube está ahí dentro de unos años entre 18 y 19 se enviará el telescopio James Webb un telescopio que va a multiplicar que actualmente Hubble tiene unos 2 metros y medio de espejo pues se va a convertir en un espejo de 6 metros o sea el captador de luz de acer va a multiplicar de una forma exponencial la obtencia de este telescopio por otro lado en tierra se está empezando ya la obra civil en Chile en el desierto de la Atacama del mayor telescopio óptico que se va a construir sobre la tierra un telescopio de cerca de 43 metros de espejo el más grande lo tenemos en España ahora en la isla de La Palma con cerca de 10 metros y medio ya grande ya impresiona verlo el de 43 tiene que dejar de llegar la onda a la altura de los tobillos por lo cual tiene que ser impresionante y nos va a descubrir o nos va a intentar contrastar que toda esta hipotética reacción existe creo que nos ayuda a descubrir y a conocer más sobre esta zona bueno aquí de momento solo tenemos un objeto que es senna bueno seguimos bueno la peculiaridad de estos objetos transmetunianos es cuando se encuentra el primer objeto transmetuniano bueno pues en este caso dos astrónomos uno de la Universidad de Hawaii y otro de California David, Jeremy y Jane Loon estaban convencidos de que existía el cinturón de primer y empezaron a buscar objetos bueno no les costó demasiado relativamente porque empezaron a trabajar a la búsqueda en 1987 con el telescopio de dos metros de la Universidad de Hawaii y en tan solo 5 años fueron capaces de encontrar el primer objeto más allá de la órbita del plutón el primer objeto transmetuniano este objeto se le dio el nombre del año de descubrimiento 1992 la letra Q es por la quincena del mes en la cual se encontró y lo demás son simplemente de objetos que se habían ido descubriendo y este no se ha dado la metodología ni siquiera se ha llegado la Unión Europea Internacional ha llegado a admitir ningún nombre se le sigue manteniendo el nombre en 1992 con un B1 es el primer objeto transmetuniano que se ha encontrado después del descubrimiento del plutón estos son otros que se han ido descubriendo posteriormente Eris el propio Plutón es transmetuniano Makemake Aumea Senda Orcus Guaobar Valuna y estos son de los grandes de los que tienen un tamaño apreciable un tamaño de varios cientos de kilómetros de diámetro o miles de kilómetros de diámetro y esto será una representación de lo que estamos hablando nosotros la órbita del plutón es esta de aquí los planetas interiores estarían en esta de aquí roja los exteriores en esta que está por aquí y como veis lo que conocíamos o el universo que se conocía del sistema solar lo que se conocía no es nada con todo lo que está relativamente cerca que es Kuiper 101 de Kuiper y ya si lo metemos dentro de lo que se estima que sería la nube de Orr ni siquiera no sé si se llega a ver el circulito de la ampliación de esto de aquí sabemos que nos queda solamente en nuestro entorno lo que nos queda por descubrir es impresionante para los futuros astrónomos la cantidad de descubrimientos por delante que nos tienen que mostrar todavía bueno y ahora ya llegamos al gloria de la cuestión ¿por qué Plutón ha dejado de ser planeta? bueno pues este fue el culpable este fue el que dejado la polémica Elis descubierto por un equipo formado por varios astrónomos ahora veremos cuál es es un objeto más grande que Plutón por poco pero más grande que Plutón está mucho más rojo que Plutón tiene una horita como veis muy elíptica se acerca a 38 unidades astronómicas de nuestra estrella y se aleja hasta 87 unidades astronómicas y tiene una pequeña luna bueno pues vamos a ver la historia del objeto que lo cambió todo Elis fue descubierto por el equipo liderado por Michael Brown del Instituto de Tecnología de California con él colaboraron pues Chad como le llaman los que le conocen yo no lo conozco Chadwick Trujillo a su nombre del Observatorio Feminis de Hawái y David Lincoln Rabinowski de la Universidad de Yale en el año 2005 lo descubrieron con el telescopio de Monte Palomar donde estaba Michael Brown bueno donde lo descubrieron fueron fotos antiguas que se habían hecho en el año 2003 y el 5 de enero se dieron cuenta que en esas placas y en esas fotografías aparecía un objeto al cual se le dio el nombre del año en el cual en las placas estaba el año 2003 y en el mes en el cual se encontró este objeto ellos a nivel de la amigad entre amigos entre ellos le pusieron ya nombre le pusieron Senna porque en esa época había una serie televisiva que muchos habréis visto o no que era Senna la princesa guerrera yo si la he visto una vez en la serie y como tenía un satélite pues se les ocurrió la felicidad llamarle Gabriel que era la compañera separable de Senna en sus aventuras bueno hasta aquí todo grito pero no en la Unión Astronómica Internacional dijo vale sí pero no en la Unión Astronómica Internacional en 2006 además de cambiar la definición de planeta también votó el nuevo nombre para este objeto y decidió ponerle Eris y a la luna que tiene Tismonia Eris la diosa de Tismonia porque fue a partir del año desde el cubrimiento de este objeto cuando se puso la voz en el cielo diciendo que esto de los planetas o ponemos orden o que iban los planetas para volver y entonces claro se notó la Unión Astronómica tuvo que nombrar a un grupo de siete astrónomos un grupo que intentara durante el tiempo durante un año y algo que no por delante hasta agosto de 2006 de preparar una definición que fuera aprobada por la Unión Astronómica en la cita que tenía en el año 2006 bueno pues vamos bueno y Tismonia ya para la luna así que es la diosa de la anarquía vamos se me lo había dado todo se puso todo muy bonito llegó la Unión Astronómica Internacional y ya nos plantea el nuevo nombre o la nueva definición que tenemos actualmente que es la definición del planeta en su 26 asamblea que se cerró en Prada la República Checa el día 22 de agosto presentaron una definición de planeta este grupo que estuvo casi dos años trabajando que se tiró por tierra no le gustó a casi nada ¿por qué? porque no se atrevieron a quitar a Plutón de planeta intentaron ver cómo conseguían mantenerlo ahí dentro su definición inicialmente es muy parecida a la que hay aquí pero metieron un pequeño piquito ahí para mantener a Plutón dentro dijeron lo que hay en común entre ellos tiene suficiente masa para que su propia gravedad supere la fuerza del cuerpo rígido de manera que adquiera un equilibrio hidrostático una forma prácticamente génerica es decir que las rocas puedan ser modeladas por el propio objeto por la gravedad del objeto eso sabemos que se consigue a partir de masas de 2 por 10 al lado 20 y con diámetros de más de 8.000 metros ¿vale? vale pues aquí también podría entrar la Luna y otra serie de objetos bueno pues pusieron un segundo punto en el cual decía que tienen que ser objetos que estén orbitando alrededor de la estrella y que no sean satélites ¿vale? ¿qué ocurre? pues eso salvaban a Plutón metían a Ceres metían a Vesta la Luna ¿por qué no entraba? porque es satélite tanto en cuanto a la definición de satélite lo que hacía es que su punto de órbita esté dentro de uno de los objetos el punto alrededor donde están orbitando la Luna y la Tierra en conjunto está dentro del planeta Tierra con lo cual la Luna se mantiene en esa definición de nuevo planeta pero hemos visto en la animación de Plutón de Caronte que estaba Fluna con lo cual Plutón no hubiera sido un planeta sino que hubiera sido el primer planeta doble hubiera sido un planeta doble hubiera sido Caronte y Plutón claro vieron que estaba esto agarrado que dice que esto no es un dato cuantitativo es para definir necesitamos algo que se pueda aplicar cuando encontremos nuevos objetos y entonces en tan solo dos días se creó una nueva comisión de astrónomos para dar una nueva definición y salió y además se votó por una lloría entre todos en la nueva definición del planeta es que un planeta tiene que orbitar alrededor del Sol lo que hemos comentado antes el solido rígido y limpiar la velocidad de su órbita aquí va a estar aquí aquí vamos a entrar un poquito en que es eso de limpiar la velocidad de su órbita con lo cual solo nos quedaban ocho planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter Saturno, Uranio y Venus estos son los planetas ocho planetas del sistema solar definición del planeta un planeta es un cuerpo que está orbitando alrededor del Sol hasta aquí igual que el planeta lo de sol y lo rígido bien pero no ha limpiado la velocidad de su órbita y no es usado ¿y qué es eso de limpiar la velocidad de su órbita? cuando limpiar la velocidad de su órbita o barrer la velocidad de su órbita cuando lo queramos ver significa que el planeta tiene suficiente masa para que pueda atraer o alterar la órbita de sus vecinos o sea de los cuerpos celestes que hay cercanos dentro de la órbita en la cual se encuentra por ejemplo Plutón ¿ha limpiado su órbita? pues básicamente no porque durante veinte años su órbita está por dentro de la órbita del propio planeta Neptuno desde 1979 a 1999 el planeta más lejano que había en ese momento no era Plutón fue Neptuno durante 30 años con lo cual había limpiado era capaz de alterar la órbita de los demás objetos que había dicho no evidentemente no para eso estaba ahí Neptuno que es el que había abierto la órbita era una manera de eliminar la órbita ¿seres por qué no en planeta y es planeta enano? pues también lo mismo hay cientos de miles de asteroides en lo que sería hay cerca de medio millón ya actualmente de asteroides en lo que es el cinturón de asteroides y él es uno más el porcentaje tiene el 33% de lo que se conoce hasta ahora está bien pero no ha sido suficiente para barrer la órbita y haber formado verdaderamente un planeta pero vale pues si esto fuera poco vamos a meter lo que nos da ya un valor absoluto a la hora de calcular si es un planeta y eso es lo que llamamos discriminante planetario esta es una fórmula difícilísima M grande partido M que tenía la M grande es la base del planeta del objeto que era un funcionario como el planeta y la M pequeña es la suma del resto de las magias que están en su vida sin contarse bueno pues comparativamente si lo tenéis cuenta se hace una línea clarísima en la cual hacia arriba estaría en lo que llamamos planeta y una separación enorme a lo que llamamos actualmente planetas un ejemplo claro por ejemplo Ceres comparativamente subdisciplinar de planetarios cero humanos es el riesgo de toda la masa que hay en la zona donde se está habitando con lo que conocemos probablemente el futuro de las ceroes tenga todavía bastante más y la Tierra comparativamente la masa de la Tierra dividiendo con todos los objetos en los cuales están ahorita la Tierra afectando la Tierra es 1.700.000 veces mayor que el riesgo de la masa que hay en el proyecto con lo cual aquí sí que hay un dato objetivo que podemos utilizar cuando encontremos los objetos a los planetas o no y esta es una buena manera de identificar lo que pasa bueno pues con esto nos hemos quedado con 5 planetas enanos había 4 cuando la Unión Astronómica llegó en 2006 a acuerdo el 24 de agosto de 2006 y ha aumentado con la familia tenemos estos 5 planetas enanos conocemos con bastante precisión bueno totalmente preciso el tamaño de Plutón y el de Ceres porque hemos pasado y ya está al lado de ellos y hay que afinar el tamaño de algunos de ellos Eri se conoce bastante bien el error cercano de Eri será de más menos 20 kilómetros y el resto algunos incluso tienen una forma de no tocar en circular por ejemplo Aumea esto ya tiene el nombre y la Unión Astronómica ha ido dando los nombres y ya no solamente utilizan mitología recorromana sino que ya están utilizando dioses de otras por ejemplo tenemos aquí la religión hawaiana la diosa de la afectividad Aumea de la religión pascuense es la de Pascua el dios creador del mundo Makemake o sea tenemos varios distintos objetos que se está dando en nombre ya de otras mitologías bueno pues de momento hay 5 planetas lo vamos a comparar con el centro que conocemos el planeta más pequeño que tenemos en el sistema solar que es Mercurio actualmente comparativamente son pequeñas lunas y ya vamos a compararlo con algo más cercano con nuestra propia luna comparativamente en nuestra luna bastante mayor que incluso el más grande de ellos y quedan más cuerpos que hubo que definir porque si es el planeta es el planeta de enano lo demás donde está o en lo demás se le llama actualmente cuerpo aquí están todos aquellos que no son planetas que el planeta de enano no tiene satélites y aquí podemos meter pues cometas objetos franquimianos y otros pequeños cuerpos que se van a encontrar aquí hay una tabla estimativa que se publicó en el canal en 2006 de objetos que hay actualmente de más de un kilómetro en distintas zonas por ejemplo cinturón de pulpe en la tabla estimativa se considera que tiene que haber más de 600 millones de objetos de más de un kilómetro entre Marte y Pulpe en el cinturón principal cerca de un millón y medio tenemos cerca de medio de un millón actualmente localizado nos falta un poquito por encontrar de los cercanos a Marte nada poquísimos millones de objetos hay 35.000 se estima y cercanos a la Tierra hay cerca de mil de más de un kilómetro no los tenemos todos localizados pero casi de lo que se estima no creo que nos llevan a ningún susto pero bueno bueno y ya llegamos a los tantiratos que han quedado de estos objetos transneptunianos pues y algunos no como por ejemplo que está ahí Pallas pues estos objetos que están a la espera de si se convierten al final en planetas o no una vez que tengamos más definido el tamaño exacto de de estos planetas para decir si podrían considerarse o no planetas eranos bueno se considera que puede haber en el citerón de Kuiper planetas eranos cerca de 200 aquí como veis no hay más de una ocena actualmente y en el cistero en el exterior en toda esta parte extensa enorme que hemos estado hablando se estima que puede haber hasta bien y cuando hablamos de planetas eranos objetos de más de 800 metros de tal lo cual esto no ha hecho nada más que comunicar bueno esta es una imagen de hace un ratito bueno imagen no es por donde está actualmente New Horizons porque la aventura de New Horizons no ha acabado un montón esto ha sido esto es a las 2 de la tarde de tiempo universal a las 3 de hoy a las 3 de hoy en Nuevo Horizonte ya se había dejado una unidad astronómica casi de Plutón es decir a distancia de la Tierra a la Luna en muy poco tiempo ya ha recorrido cerca de 150 millones de kilómetros y además ya se le ha dado objetivo bueno la velocidad que tiene está por aquí en un sitio en el sitio de la velocidad esto son ya cuando pasó por Plutón llevaba 50.000 kilómetros hora ahora ya va 52.000 kilómetros hora y sigue aumentando su velocidad bueno y la NASA ya he elegido un candidato para visitar para que conozcamos todavía mejor estos objetos tan centumeados se espera que en una de en el 2009 alcance la órbita de este objeto encontrado en el 2004 que se llama el 2014 MU-61 ese es el siguiente visitante o sea hay que parar alza en la operación nuevamente y habrá que esperar a que se encienda nuevamente a finales del 2018 y a ver que objeto el objeto más fijado que vamos a poder ver nos lo va a mostrar en este momento y Morrison dentro de unos años bueno y ahora sí para cerrar mucha cerrar la aventura que ha sido la carrera del ser humano en el conocimiento del sistema solar podemos decir que se había cerrado el círculo de Plutón con todos los planetas que se conocían la aventura empezó en 1962 cuando la marine visitó el planeta Venus y la aventura la aventura había acabado aquí pero bueno la aventura vamos a ver hacer este vídeo de cierre y así que cante el solo de la vida desde el mundo desde el mundo desde el mundo casi 3 billones de miles de casa ¡Gracias por ver! We began the exploration of all the planets, making ever more distant journeys. Each new world, from Mercury to Neptune, revealed its own startling complexity, character, and unimagined beauty. As we now approach the Pluto system, reaching farther again, This year, we are about to complete the historic first era of planetary exploration. One of them knows what waters await us, and these new horizons. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! 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 Gracias.